en el estadio campeonísimo elevación vamos a ver chiquito flores cabezazo y la pelota se va afuera el pato ya la recoge muy bien por ahí al lado se equivoca camiseta número 19 josé mesías chiquito chiquito se la perdió se la perdió chiquito para el equipo visitante allá va con el esférico bustamante muy bien bacharé garcía vamos a ver la pelota el señor camiseta número 3 chiquito 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 vamos a ver el tiro libre viene bacharé cabezazo de roy no está en su tarp ojo yo no tengo conocimiento discúlpenos tengo que ser franco en condiciones ale garcía con el esférico orden de edwin benítez la bola martínez camiseta número 15 solo 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 no camiseta a venir el tiro de esquina por garcía vamos a ver a nota cuidado muy bien amigos ya ustedes son testigos vamos con García Chimukawa la bola va a venir al rastrón cabezazo Martínez García cabezazo también ahí de bobollón del equipo maila maila mi mi guau maila maila Muy largo pase Fue en el campo, Saki Le quedó corta a Cubuya Aquí está Roy Es Cubuya Roy Raúl La biceta número 11 Este, Alec García Buen físico La biceta número Vamos a ver Este chico, Custamante Un calareño Raúl Culla Raúl Culla Raúl Culla, señores Raúl 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 Culla, amigos Pone el 2 a 1 Aquí en el estadio Campeonísimo Talara Justamente De Chachapoyas Pérez Chiquitos Flores Chiquitos Flores Chiquitos Flores Chiquitos Flores 26 minutos 26 minutos 26 minutos Torino se pone adelante 3 goles 3 goles a 1 Aquí en el estadio Campeonísimo Chiquitos Flores Le va moviendo Messi a su hacía lanzamiento de tiro libre Allá vio a Christian El campo 34 34 34 minutos Aquí ya 34 minutos Chiquitos Chiquitos Noticias Los Chávez Chiquito Chiquito se le fue la pelota fuera del campo ya había levantado batería y 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 la bola choca en mogollón con el esférico Alex García fue muy bien este chico y 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 ya estamos en los tramos finales camisera número 6 delgado y ya está la pelota de chávez la muy de arriba ahí está jojo galán y 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 esto no va por más. Vamos a ver si hacemos las entrevistas del caso.